Y también le comento que la noche de este domingo se hirieron a dos hermanos a las afueras de un supermercado en San Cristóbal de las Casas. Las autoridades ya están investigando este lamentable suceso. La noche de este domingo, dos hermanos menores de edad, originarios de Betania, del municipio de Teopisca, fueron lesionadas con armas de fuego a las afueras de la tienda departamental Walmart en San Cristóbal de las Casas. De acuerdo con la información, se trató de Daniel N., de 16 años de edad, quien fue herido con un impacto de bala a la altura del tórax. En tanto, Miguel N., también de 16 años, ambos hermanos, fueron agredidos por dos sujetos armados que huyeron con rumbo a la carretera del municipio de San Juan Chamula. Las detonaciones se hicieron a las afueras de la tienda departamental, donde personal de la policía municipal a bordo de la unidad PM052 hizo presencia. Uno de los sujetos baleados logró ingresar a la tienda, en donde quedó tirado y fue atendido por paramédicos. En tanto, el otro joven quedó tendido a las afueras de la tienda. Ambos hermanos fueron llevados al Hospital de las Culturas. De acuerdo al último reporte, uno de ellos se encuentra grave. El segundo, con impacto de bala de pierna derecha, está estable. Autoridades montaron operativos, en tanto, la Fiscalía ya inició con las investigaciones correspondientes. Ahí tiene pues este lamentable suceso que ocurrió en Los Altos, a la espera de que las autoridades den este parte oficial.